Sí, igual Boca, a ver, a mí me da la sensación que el camino de Boca es mucho más difícil que el de River, es mucho, River sin faltarle respeto a Nacional, River es más que Nacional, River es más que Nacional, River es más que Nacional, después tendrá Palmeiras, pero Boca no es más que Inter, primero debe Boca la revancha, o ustedes creen que Boca va a jugar a la bombonera con público, no, no, Boca va a jugar a la bombonera vacía. Aparte va a tener el presente que es 9 del 12, no es joda. ¿Qué? ¿Qué acaba de decir? ¿Cómo? Vos decís que el jugador dice hoy es 9 del 12, es como el martes 13. Y por la Boca es una fecha, no es linda la fecha. Si te llegaban a decir eso al revés, lo que te hubieras enojado. Pero ¿cómo lo haces a los jugadores? Vos decís que Boca va a ser 9 del 12, ¿va a haber caravana de River ese día? Yo para mí tiene razón el logro. Para mí el logro está, Boca va a jugar con la casa. Yo para mí, el logro, lo puede repetir porque quiere ser tendencia, entonces yo creo que lo decís por eso. ¿Qué tendencia? Yo para mí, Manuza, para, no, no, pero Manuza, 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 para. ¿Te lo hackearon también? Yo creo que el logro no está diciendo ningún disparate. No está diciendo ningún disparate. La presión tiene Boca, es un, para mí, el Inter, el Inter es un mal equipo para vos. No, pero, para mí no jugó, jugó bien Boca, jugó bien Boca. No está cerrada la serie, ¿eh? Mejor. No, no está cerrada. Boca pudo haber cerrado la serie, esa creo que fue la bronca que tuvo alguna, pudo haber cerrado la serie. Pero no está cerrada la serie. No, pero se escapó para otro lado, una cosa es que no esté cerrada la serie. ¿Vos sí que no te juega en la cabeza eso? Para mí sí, no. Para vos, sí, el 9 del 12. Para mí que te jugaba. ¿El 9 del 12? Yo creo que... Cristian. ¿Cómo que no? Pará, pará, pará. Sí, Marce. Te juega, te juega en la cabeza el rival porque Inter empató el fin de semana con Mineiro, que era uno de los equipos que funcionan bien, pero no el 9 del 12. Pero mirá que el 9 del 12 no te juega. Va a estar parada la Argentina. ¿Sabes por qué? Va a estar por todo lado, yo te quiero ver, ¿eh? No es tan fácil, ¿eh? ¿Quién no es tan fácil? ¿Parada la Argentina? ¿Y qué no es tan fácil? ¿Qué va a pasar? O sea que va el micro de Boca por ahí y encima van a ver a lo de River y va a estar todo. Se nota que no fueron jugadores. Vos decís que sale Tevez en la renga. No, vos estás subestimando a los jugadores. No, yo no, yo no estoy diciendo. Al contrario. Ahí está la renga. Ahí está, dale. Vos decís que sale Tevez a la cancha y dice, guarda, muchachos, que es 9 del 12. No, no, pero... Marquemos bien. Marquemos, tengamos cuidado en los córneres, izquierdo, guarda, que es 9 del 12. Bueno, no, pero por ahí cuando se levantan a la mañana, ¿qué día es? 9 del 12. Y ves la tele. No, no, pero yo no me refiero a eso. Las caravanas. Yo te voy a decir que va el festejo. Los motivaría aún más. Estamos al aire, eh. Que va a haber, en Buenos Aires va a haber festejo. En todas las provincias va a haber festejo. ¿Vos vas a estar en alguno? No, debo estar acá. Pará, pero no. ¿Quién es el día? ¿Querés ir con la cámara a un festejo de ritmo? No, no, voy a estar acá, tranquilo. ¿Querés que hagamos el ojo? Hay uno que pidió el día, que es peor. Hay uno que pidió el día, que es peor. ¿Quién pidió el día? ¿Alguien pidió el día? ¿Alguien pidió el día? ¿Alguien no viene? ¿Quién no viene? Yo no diría que... ¿Cómo? ¿Vos no venís el 9 del 12? ¿Tengo dos partidos? ¿Qué quieres que haga? Es el partido más importante. Tienes que comentar Champions, chicos. Tienes que comentar Champions League. Fecha decisiva, el Inter se juega a clasificación. No me lo pierdo eso, pero ni si baja acá. Aparte, ¿cuál es la razón? De acuerdo, a la noche veo Boca. ¿Qué problema? No, es lo único que me interesa. No, es de chicanía con eso. No, bueno, pero son chicas... A mí me hace especie, honestamente, que un jugador profesional pueda decir que en la cabeza de un jugador que se va a jugar un octavo de final, le pueda jugar a una fecha de dos años atrás que muchos de esos jugadores ni siquiera estaban. En el caso Cardona... Ahora vos no entiendes lo que yo digo. Si lo hubiese dicho yo, es una cosa buena. Nunca juega al fútbol. Este es el que piensa que... El año pasado también fue el 9 de diciembre. Pero ahora es peor. Ahora es peor. Acordate lo que digo. Vas a ver el miércoles lo que va a hacer. ¿Va a estar parada la Argentina? Vas a ver. Escucho, abuelo. O sea, el miércoles... Se abandonaron. Otro día más. No se augura el miércoles. Feriado. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Puede ser. Si va a estar parada la Argentina el miércoles. El miércoles va a saber. Estás exagerando. Ahora, yo te digo una cosa. Ustedes son unos fenómenos. ¿Quiénes? Porque están todos contra el logro. Yo te banco, bro. Porque estamos discutiendo la final, quién la quiere jugar, quién no la quiere jugar. ¿Y por qué tiene tanto morbo la final? Por lo que pasó el 9 del 12. Entonces, si va a haber un festejo masivo en toda la República Argentina con respecto al 9 del 12, yo no sé si es que pasa por dentro o por acá y sale por acá. Pero Cabezón, cabezón, déjame. Yo lo quiero mucho al logro y es su opinión. Yo estoy en los pantaloncitos de Boca, me pongo un cuchillo acá y ¿qué me importa el 9, el 10, el 14? ¿Cómo? Todos los equipos tienen un día... Además, si vos pones el 9 del 12 contra River, te la doy. Pero juega contra River. Ni siquiera, porque todos los equipos tienen un día fatal, un día terrible. Todos, todos tienen un día fatal. Y sin embargo... A ver... No veo, no aparece. No, 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 no aparece. A River le tocó... Eso es una cosa que a River le tocó descender. Eso es una cosa que a River le tocó descender. No me lo acuerdo. El Insa puede recordar una fecha, marcarse una fecha. No, ¿te ves qué te iba a decir eso? Yo no me lo acuerdo. El oro iba a decir, la están terminando. Pero la verdad, no recuerdo la fecha y no creo que a River le afecte jugar... Eso te iba a decir. Por ahí hasta salió campeón. El día que... Por ahí hasta salió campeón. Es de los hinchos. Pero el Incha de Boca sí se le acuerda. Yo no lo acuerdo. ¿Cuál es la fecha? Nosotros no la recordamos. 26 de... Junio. Junio. No, no. Pero el Incha de Boca sí. Como el Incha de River. Pero a ver, el día que descendió Independiente. ¿Alguien se acuerda de que descendió Independiente? Tampoco. El 15 de julio. 15 de junio. 15 de junio. Magritte, 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 Cardoso. El día de San Vito. El 15 de junio. El día de San Vito. Me acuerdo mucho el 22 de diciembre del 83, que fue cuando Independiente salió campeón, y Racing se fue a la B. Ahora, increíble cómo el rival se acuerda de una fecha que uno quiere... El único que puede festejar a Boca que puede ser contra River. ¿Eh? River. ¿Qué? Digo, Boca, ¿de qué se acuerda de River? ¿De qué se puede acordar? ¿De cómo? ¿Y el decencio? El único que puede festejar. Ah, bueno. En el mano a mano, después lo puede festejar. Es la realidad. Bueno. Digan lo que digan. No sé, nada. Cinco a cero. Literal. Vos naciste hace cinco años, papá, porque no dijiste igual. No, pero yo estoy hablando de mano a mano. Esa es la cosa de no. No, pero, Tano, Tano. ¿Cuántos años tenés? Yo estoy hablando de... Mano a mano. Mano a mano. Estamos hablando de mano a mano. Tu historia se deduce a cinco años. Lo mano a mano del historial te llevo ventaja. Así que no podés hablar. Finales. Lo más de mano te llevo ventaja. No, no. ¿Eh? Finales importantes. Bueno, y mano a mano, mano a mano, Boca lo sacó con TV. ¿Qué finales importantes? Para vos es importante lo que ganás vos. Para mí es importante todo. No, pero más importante es finales. ¿Qué es lo que ganás vos? ¿A qué hora es el sorteo hoy del campeonato? No, y media. 21 a 30. No, no, ganamos de las dos. ¿Pueden jugar? Sí, sí. Sí, sí. Claramente. 40%. 40%. Mucha posibilidad. Hay chances. Grandes chances. Hay chances porque no pueden compartirlo. Yo estoy de acuerdo con vos. Yo lo pondría directo. Que juegue. No va a pasar. A nosotros, periodistas, no conviene. Si se manejara el marketing. Ahí está. ¿No sabés qué podría pasar, Seba? ¿Qué? Que estén en zonas separadas, que cada uno gane su grupo y juegue la final de campeonato. No, no, no.